Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en este cierre de campaña. Venimos de una campaña muy intensa, pero con una enorme alegría de haber conquistado un diputado obrero en la provincia de Neuquén el pasado 12 de junio y con más de 500.000 votos en todo el país haber podido derrotar la proscriptiva ley de los campos. Hoy, este cierre de campaña nos encuentra peleando un año del asesinato del compañero Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, con más de 5.000 procesados por luchar en todo el país, con más de 500 aquí en la provincia de Neuquén, entre los que nos encontramos quienes habla, los compañeros Alejandro López, Raúl Godoy II y Nostrosa, entre más de 40 compañeros ceramistas. En nuestra campaña hemos puesto en primer plano la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y en particular la defensa del derecho de huelga y a la protesta, la lucha contra la impunidad de los genocidas de ayer y de hoy. Por eso es que levantamos bien alto la bandera por el desprocesamiento de todos los luchadores y luchadoras populares. Y por eso nos plantamos frente a los ataques al sindicalismo de base. Este segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner se perfila con una política más abiertamente en contra de los trabajadores, con ataques más claros a los trabajadores. Por eso, compañeros, es que tenemos que encontrarnos organizados junto a los trabajadores y preparados junto a los trabajadores que luchan porque esta política mantiene al día de hoy detenidos a los delegados Oñate y Acosta en la provincia de Santa Cruz y se ha cobrado la vida de 14 compañeros en distintas represiones a lo largo del país. Porque somos los únicos que luchamos en contra de la represión y por el juicio y castigo a los responsables políticos del asesinato del compañero docente Carlos Fuentealba. Somos los únicos que hemos denunciado y seguimos denunciando que mientras este gobierno mantiene procesados a 5.000 luchadores y a tan solo 242 genocidas condenados es el responsable del armado de la escandalosa causa contra el delegado ferroviario Rubén Pollo Sobrero y nada hecho en todos estos años por la aparición con vida de Jorge Julio López. Por eso compañeros tenemos que seguir en las calles y organizados peleando por cárcel y castigo a todos los responsables. Porque estos ataques compañeros es un adelanto de lo que se viene en este país y el adelanto de que la crisis la quieren descargar sobre nuestras espaldas. Por eso más que nunca tenemos que retomar las banderas del compañero Mariano Ferreira y de nuestro compañero Leopoldo pueblo de Nadal. Agradecemos desde el Frente Izquierda a todos los compañeros que con un enorme esfuerzo han apoyado nuestras ideas con militancia y con sus votos. Por eso compañeros este 23 de octubre vamos nuevamente con el Frente Izquierda para que la crisis la paguen los capitalistas por una verdadera alternativa para los trabajadores y los sectores populares. Nada más compañeros, gracias.